Bueno, esta calabaza la vamos a vender. ¡Pesada! Estas todavía son pequeñas. Esta está perfecta. ¡No puedo! ¡Te ayudo! ¡Necesitamos pedir ayuda! ¡Yo os ayudo! ¡Atad la calabaza al carrito! ¡Buena idea! ¡Tírala! ¡Cuidado! ¡Más! ¡Más! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ha salido! ¡Uy, uy, uy! ¿Estás bien? ¡No! ¡Uy! ¡Me duele la pierna! ¡Y la calabaza todavía no la hemos sacado! ¡Uf! ¡Te llevo al médico! ¡Súbete! ¡Agárrate fuerte! ¡Buen día, señora doctora! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡La rueda me aplastó una pierna! ¡Necesitamos una radiografía! ¡Túmbate! ¿Te acompaño? ¡Ah! 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 ¿Qué hay allí? ¿No hay fracturas? ¡Pero hay una fisura! ¡Quédate quieto! ¡Voy a vendarte! ¡No te muevas! ¡Listo! ¡Guarda reposo cinco días! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Uf! ¡Siéntate! ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias, doctora! ¡Adiós! ¡Recupérate pronto! ¡Uf! ¡Aquí estamos! ¡Y nosotros! ¡Hemos sacado la calabaza! ¡Y hemos arreglado el carrito! ¡Genial! ¡Y yo necesito descansar unos días! ¡No te preocupes! ¡Pronto te recuperarás!